El primer festival internacional de cine, Yarimafik, es una vitrina importante para mostrar a Barraca Bermeja y dinamizar la economía en el sector hotelero, gastronómico y turístico. Yarimafik es un espacio realmente interesante, que siento yo lo están apreciando de manera inmensa en otras ciudades de Colombia, donde ya vienen personas de otras ciudades por interés de tomar los talleres especializados que editamos, por las películas que vamos a proyectar, por los invitados que vamos a tener. Entonces entiendo que estamos en una dinámica de socialización sobre el festival, pero definitivamente cuando las personas empiecen a ver el impacto que causa el festival, seguramente van a entender y dimensionar qué es un primer festival internacional de cine y qué son las siguientes versiones. La proyección de la organización del festival es institucionalizarlo y posicionarlo a nivel nacional. Que el festival sea un espacio muy representativo a nivel cultural, no solamente nacional, sino a nivel mundial, donde vean a Barranca Bermeja como una ciudad empoderada, que se convierta no solamente en el festival de cine de Barranca Bermeja, sino en el festival internacional de cine del Magdalena Medio. Yarimafik es la oportunidad para fortalecer el sector cultural en temas cinematográficos y audiovisuales y permitir a los productores jóvenes mostrar su talento y abrirse camino para crecer a nivel nacional.